NSE Producciones presenta Y, Señor, es mi lucha y mi salvación. Siempre realizamos este programa con muchísima alegría para todos ustedes, pero hoy para mí es un programa especial y dentro de un poquito les contaremos por qué. Pero queremos comenzar, saben que en este programa siempre lo que más nos gusta es escuchar la voz de Juan Pablo II. Pues hoy, para no hacerles esperar, vamos a escucharla al principio del programa con un mensaje muy claro y que además él nos lo dice con mucha fuerza. Vamos a escucharle y luego lo comentamos. Al volver la mirada atrás, al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Dedicarse a la causa de Cristo y por amor a Él consagrarse al servicio del hombro. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos. Bueno, hemos escuchado la voz de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Qué bonito es escuchar la voz de un santo, es que es emocionante. Y sobre todo en esta faceta penúltima de su vida en el año 2003, ¿verdad María José? Así es, en España además. Esto fue en Madrid cuando él vino. Por eso le podemos escuchar, que es también una alegría mayor, ¿no? Poderle escuchar en nuestro idioma, en castellano. Y sobre todo diciendo, vale la pena. Y hoy tenemos en el estudio alguien que también ha dicho, vale la pena. Vale la pena, Yago, entregar su vida totalmente a los hermanos, aunque uno tenga que perderla, diríamos. ¿Cómo dice el Evangelio? Pues yo como seminarista sí que puedo decir que vale la pena el dejar la familia, dejar tu casa por seguir a Cristo, porque al fin y al cabo eso es lo que te da la verdadera felicidad, ¿no? Y cuando Cristo llama a los apóstoles, les dice, yo os haré pescadores de hombres y pues es lo que Cristo me ha pedido a mí, ¿no? Sígueme y yo te haré pescador de hombres y haciendo su voluntad es como uno es feliz, ¿no? Entregándose a los demás es como uno es feliz porque sabe que está haciendo lo que Dios quiere. Maravilloso. Vamos a seguir ahondando en todo esto, Yago. Felicidades por estar aquí. Muchas gracias por tu presencia. Vamos a preguntarle para conocerle un poquito más, Yago. ¿Cuántos años tienes ahora? Yo tengo 17 años. Bueno, les cuento que Yago, 17 años, es seminarista menor en el seminario en Valencia, en estos momentos, en el seminario de los Legionarios de Cristo. Y estás ahí desde hace... Llevo en el seminario 5 años ya. Estoy en segundo de bachillerato y estoy en el seminario menor y si Dios quiere ahora este verano, pues ya pasaré al seminario mayor y empezaré en noviciado. Magnífico. Ahora ya empiezas el aspecto más serio de tu vocación. Bueno, pero es que queremos dar también otra noticia, los que están viendo este programa por televisión y a lo mejor ya se han dado cuenta, pero resulta que Yago es además, con mucha alegría lo decimos, el hijo de María José García, que está aquí con nosotros. De manera que es un orgullo pues muy hermoso poder contar con tu presencia hoy aquí en el programa y por qué hemos relacionado a Juan Pablo II, María José, con la vocación de Yago. Bueno, porque realmente con Yago compartimos muchas cosas, pero una de las cosas que compartimos es el amor por Juan Pablo II y por eso le pedí que nos acompañara en este programa porque él ha podido estar varias veces en Roma rezando delante de la tumba de Juan Pablo II. Hemos podido asistir juntos, gracias a Dios, a la beatificación, también a la canonización de este gran santo y además porque, hermana, es que él tiene mucha suerte y acaba de volver nada a hacer que una semana, menos de una semana de Roma y quería que nos contara también esta nueva experiencia allí. Adelante. Pues sí, como dice mi madre, yo el fin de semana pasado estuve en Roma y pues tuve la oportunidad de asistir a la ordenación sacerdotal de 35 legionarios de Cristo y pues esto es una gran alegría para toda la iglesia, ¿no? Porque son 35 personas que llevan mucho tiempo diciendo sí al Señor y que en este momento han dado su sí definitivo y se han consagrado como sacerdotes para servir a todos los hombres, ¿no? Y llevar la palabra de Dios a todas las personas y sobre todo llevar la presencia de Cristo en la Eucaristía a todas las personas, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me sorprendió de las ordenaciones es que cuando terminó la misa uno se acerca para saludar y felicitar a todos los que se han ordenado y hay algunos a los que ya conoce desde hace algunos años porque has concedido en el apostolado o lo que sea y pues todos te decían eso, ¿no? Lo que el Papa decía en este corte que hemos escuchado que vale la pena esos 12, 13, 15 años de estudio que llevan preparándose algunos desde los 12 años otros desde los 18, otros desde los 25 años pero todos esos años de estudio vale la pena luchar, vale la pena esforzarse aunque cueste, ¿no? Aunque cueste dejar la familia o tus vicios o tu egoísmo personal pero que vale la pena llegar hasta ese momento para entregarse realmente a la misión que Cristo ha pensado para ti, ¿no? y pues también asistimos a la primera misa de uno de los sacerdotes que es de Barcelona y que yo lo conocía desde hace tiempo también y justamente la primera humilidad que dio en su primera misa a nosotros los seminaristas que habíamos asistido nos repitió eso varias veces no vale la pena, aunque os cueste, no dejéis de luchar porque vale la pena llegar hasta este momento Bueno, pues este es el, está claro, el lema del programa de hoy vale la pena y María José, yo incluyo una pregunta que no estaba en el programa como madre, vale la pena también Vale muchísimo la pena como decía Iago también hay una parte de renuncia claro que sí, sobre todo porque en su caso es algo especial porque él se fue muy joven se fue con 12 años entonces dejar ir a tu hijo con 12 años pues claro que sí que tiene una parte de renuncia pero desde luego es muchísimo más lo que hemos ganado que lo que hemos perdido y también no solamente y eso lo comentamos muchas veces la vocación no solamente la vocación de una persona sino que de alguna manera es la vocación de toda la familia y su sí ha repercutido en bien no solamente suyo que él gracias a Dios está muy bien le vemos muy feliz sino que también ha repercutido en sus hermanos en nosotros en toda la familia entonces es algo muy bonito porque uno ve como Dios eso le gusta actúa en familia actúa en la persona individualmente pero actúa también en el conjunto de la familia y su sí de alguna manera nos ha obligado a dar un sí a todos y creo que es algo es algo muy muy bonito ha sido una riqueza también a raíz de él pues eso poder conocer a tanta gente buena como él decía seminaristas sacerdotes entregados pues es algo es algo muy bonito que te llena de esperanza y te hace amar todavía más a la iglesia hablábamos de la familia y Juan Pablo II ¿te acuerdas? en programas anteriores y veíamos la importancia que concedía Juan Pablo II a la educación evidentemente para que surjan vocaciones sacerdotales en las familias también tiene que haber un ambiente yo creo que en tu familia has encontrado un ambiente muy muy favorable ¿no? es verdad quizás más que otros chicos cuéntanos un poco bueno pues gracias a Dios en ese sentido sí que he tenido mucha suerte yo creo que es una gracia de Dios el hecho de que en mi familia a diferencia de en otras familias de hoy en día pues siempre se nos ha hablado ¿no? de la vocación y pues nuestros padres siempre nos presentaban el ejemplo de pues de muchos sacerdotes de los legionarios de Cristo o de cualquier congregación pues que que se entregaban a los demás ¿no? y pues yo no sé si ellos querían que alguno de sus hijos fuera sacerdote pero sí que siempre eso estaba presente ¿no? en casa y pues el hecho de procurar comulgar todos los días ¿no? que ellos como que nos invitaban a recibir la comunión todos los días a estar cerca de Dios a rezar pues eso obviamente es fundamental no en mi vocación porque es como la base para que luego después Dios pueda hablar en tu corazón genial y no olvidemos el rezo del rosario en familia que además con el mérito de que son chicos bastante inquietos entonces podemos imaginar que el rezo del rosario pues es es divertido bueno ahora Yago ya lo reza más seriamente pero sí era una época él era especialmente movido y rezar el rosario con él de pequeño no era nada fácil claro pero esto es muy bonito también como bueno pienso que Juan Pablo II también fue un niño muy activo y y como Dios actúa lo habéis dicho muy bien en la familia y y despierta vocaciones en las familias que obviamente viven la fe eso es maravilloso pero vamos a seguir un poquito entre Yago y Juan Pablo II María José yo quería Yago que has tenido el privilegio tú de estar en la tumba de Juan Pablo II rezando allí un poco para los oyentes sabes que muchas de las personas que nos escuchan son personas que viven en América Italia Roma les queda mucho más lejos explícales un poco dónde está la tumba de Juan Pablo II si uno puede estar muy cerca de él bueno pues como dice mi madre yo he tenido la gracia de estar en la beatificación y la canonización de Juan Pablo II y pues además he podido estar también este fin de semana ¿no? y pues siempre que voy me gusta entrar en la basílica de San Pedro y ir cerca de la tumba de Juan Pablo II uno para rezar ¿no? y pues os quería explicar un poco que hace cinco años antes de la beatificación la tumba del Papa estaba en la parte de abajo de San Pedro donde están todas las tumbas de los Papas ¿no? entonces si tú querías ir tenías que meterte por un pasillito en la parte de la derecha y llegabas a la tumba ¿no? pero después de la beatificación subieron la tumba arriba a la planta principal de San Pedro y ahora se encuentra en la segunda capilla de la derecha y un un detalle curioso que a mí me sorprende ¿no? es que solo hay dos capillas en toda la basílica de San Pedro que estén cerradas a a los turistas que simplemente quieren curiosear y que quieren hacer fotos ¿no? y son la capilla del Santísimo y la capilla donde está la tumba de Juan Pablo II y para mí es muy significativo porque el que va a la tumba de Juan Pablo II no quiere hacerse una foto o no quiere simplemente ver la capilla o ver el cuadro pintado o ver el fresco lo que sea sino el que va ahí realmente es para rezar para pedirle por su familia para pedirle por los jóvenes o sea el que va va determinado a rezar y eso es un detalle que a mí me ayuda mucho a diferencia de otras de las capillas como donde está la piedad o donde está la tumba de Juan XXIII que la gente va ahí se toma fotos la gente está hablando y en cambio en la tumba de Juan Pablo II es un ambiente de oración de silencio donde realmente da gusto el entrar y rezar y poder estar en silencio hablando con él que bien que bien que es lo que más admiras de Juan Pablo II de San Juan Pablo II pues a él es difícil elegir son las que uno admira te comprendemos perfectamente Yago hemos hecho ya más de 100 programas y todavía no lo hemos dicho todos pero a mí en concreto una cosa que me me admiro de él y que me sorprende es la capacidad que él tenía para llegar a los jóvenes es decir hoy en día en nuestra sociedad los jóvenes se ven bombardeados por todo tipo de cosas es decir desde la televisión desde el internet pues se les bombardea con todo tipo de vicios el alcohol las drogas de todo y él tuvo o sea tenía ese don de a pesar de todos estos problemas que se presentaban en la sociedad en contra de los jóvenes él conseguía llegar a sus corazones y de ahí que él digamos que empezara las jornadas mundiales de la juventud para llegar a esos jóvenes y pues también a raíz de eso hay un montón de testimonios de sacerdotes que cuentan que han recibido su vocación en una jornada mundial de la juventud o por una palabra que le ha dicho o que ha escuchado de Juan Pablo II entonces a mí sí que como que si un día llego a ser sacerdote si Dios quiere me gustaría esa cualidad de poder llegar a los jóvenes de manera que se les pueda ayudar porque los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad y pues si ellos son buenos la sociedad será buena pero si ellos están metidos en toda clase de vicios pues no exactamente y eres consciente de que él era muy exigente con los jóvenes Iago es decir que les pedía que le entregasen todo a Cristo con una vida auténtica con radicalidad ¿eh? ¿cómo hay que entender esta palabra radicalidad? bueno yo la radicalidad no lo entiendo como el tener que estar siempre encerrado y con todo tu mente pensando ciertamente en entregar la palabra de Cristo pero yo esa radicalidad la entiendo más como una o sea el el no tener dos caras ¿no? que se dice es decir no pretender ser con unas personas de una manera con otras de otra sino yo soy católico y en todos los aspectos de mi vida se tiene que manifestar ese hecho ¿no? que yo soy católico entonces no pretender ser en el trabajo una persona en mi familia otra o en el seminario otra y luego con los amigos otra sino que no yo soy católico y todo el mundo tiene que saber que soy católico ¿no? yo no me tiene que dar vergüenza el manifestarme como tal y pues a mí también ese hecho de Juan Pablo II el hecho de que él fuera tan exigente con los jóvenes me parece fundamental ¿no? porque como siempre se nos dice la santidad de vida la autenticidad de vida es lo que atrae y como dice el apocalipsis porque no eres ni frío ni caliente te vomito de mi boca y eso es precisamente lo que Juan Pablo II quería como hacer entender a los jóvenes que no hay que ser mediocre sino hay que ser auténtico hay que ser o sea que toda mi vida esté orientada hacia lo que yo quiero no tener dos caras sino siempre tener presente que soy católico y vivir como tal claro hermana que esto podía hacerlo Juan Pablo II porque él era así digamos que él predicaba con su ejemplo y por eso pienso que los jóvenes admitían también no solo admitían sino que les gustaba que Juan Pablo II les hablara y les exigiera de esta manera porque veían en él que no estaba exigiendo algo que él no cumplía sino que él estaba viviendo así y pienso que lo vieron siempre por la cercanía a la gente los viajes su vida de oración su vida de sacrificio pero muchísimo más al final de su vida con su enfermedad o sea una persona que a pesar de su enfermedad tan grave de lo que está sufriendo se está desgastando de esta manera para ir a buscar a los jóvenes pienso que ellos veían en él el ejemplo viviente de lo que estaba de lo que estaba predicando y por eso les llegaba tanto y en cuanto a esto de la pasión ¿sabes? de los jóvenes me ha venido a la mente ahora os acordáis que justo antes de morir lo estaba pensando ¿cuál fue la frase que dijo de los jóvenes? él dijo yo siempre os he buscado sí y ahora vosotros venís aquí yo os lo agradezco ¿te acuerdas? cuando estaba a punto de morir que se habían reunido muchísimos jóvenes en la plaza de San Pedro hubo vamos a nivel mundial un movimiento de oración por él los millones de personas que se acercaron a Roma además sin ningún incidente algo milagroso y Juan Pablo II dijo estas palabras yo os he buscado hablando a los jóvenes y ahora vosotros venís a mí y yo os lo agradezco o sea que sí había de verdad esa comunión esa que había partido del Papa pero que a la que los jóvenes habían respondido totalmente había ese amor ese entendimiento claro porque era de verdad y un joven o cualquiera de nosotros siente cuando le aman de verdad o solamente quieren utilizarlo que es lo que pasa como lo has comentado con tantos medios de comunicación actuales o modas o líderes que lo que pretenden es utilizar y manejar a los jóvenes para un negocio para lo que sea para vender Juan Pablo II no quería vender nada les quería dar a Cristo y cierto que se lo dio qué tal si rezamos ahora esta oración oficial a Juan Pablo II y qué le vamos a pedir Iago bueno pues ya que estamos hablando de los jóvenes pues a mí me gustaría mucho pedir por intercesión de San Juan Pablo II por todos los jóvenes del mundo para que pues Dios les dé la fuerza de ser valientes ante todas estas adversidades que presenta el mundo y todos los impactos de los medios de comunicación pero que ellos se mantengan firmes en la fe magnífico Jesús es el mundo que se ha perdido Jesús es el tombe que se ha perdido Jesús es el camino que se ha perdido la vida que se ha perdido la vida que se ha perdido oh San Juan Pablo desde la ventana del cielo danos tu bendición bendice a la iglesia que tú has amado servido y guiado animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión concedeles volver a soñar volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra bendice a las familias bendice a cada familia tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra y que es la familia San Juan Pablo con tu oración protege a las familias y cada vida que brota en la familia ruega por el mundo entero todavía marcado por tensiones guerras e injusticias tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz oh San Juan Pablo desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios Amén y queremos escuchar una vez más la voz de Juan Pablo II hablábamos de esta exigencia pues vamos a ver qué quiso Juan Pablo II regalarle a los jóvenes y también luego lo vamos a comentar fue al final del año santo en el año 1984 y él quiso hacer un regalo muy especial para todos ellos vamos a oírle una voz totalmente distinta del año 2003 en 1984 él estaba todavía muy fuerte muy fuerte muy fuerte sí solo en Cristo muerto y resueltos hay salvación y redención esto fue al entregarles esa cruz que luego ha peregrinado por el mundo entero especialmente por los países donde se va a celebrar la JMJ que va pasando por todas las diócesis ¿qué te parece Yago que Juan Pablo II de todos los regalos que podía hacerles a los jóvenes eligiera regalarles una cruz? bueno a mí me parece muy significativo que justamente el Papa diga que la cruz es el símbolo del año jubilar porque el año jubilar es un año de alegría y en nuestra sociedad actual justamente la cruz el sufrimiento el dolor se ve como lo contrario de la alegría y de la felicidad y a mí me parece que pues San Juan Pablo II con esta entrega de la cruz a los jóvenes justamente quería demostrarles lo contrario que es en el sufrimiento en el dolor en los problemas donde uno se acerca más a Cristo y donde puede encontrar realmente la felicidad que le va a llenar y que el sufrimiento es algo que está siempre presente en nuestra vida y uno no puede pretender dejarlo de lado o apartar la mirada de los problemas sino que uno tiene que mirar directamente de frente a los problemas y de la mano de Dios de la mano de Cristo enfrentarse a esos problemas y eso es lo que realmente te da la felicidad ¿no? Muy bien tenemos que despedir ya hermana este programa bueno pienso y hago que nosotros también te vamos a hacer un regalo con nuestros oyentes y es que a partir de ahora vas a contar con más personas que rezan por tu vocación porque es muy bonito que hayas abierto tu corazón ante muchos amigos de NS que aman a Juan Pablo II y que le van a seguir pidiendo por ti por tus compañeros y para que un día a lo mejor estés en esta emisora ya como sacerdote dando la bendición ¿qué te parece? Dios quiera bueno por lo menos estás siguiendo con mucha fidelidad y mucha alegría se nota tu preparación y de todas formas es una es una formación excelente o sea yo te felicito en nombre de todos los oyentes y a ti también María porque también tienes tu parte de culpa en todo esto que Dios os bendiga hasta pronto amigos así finaliza el espacio Totus Tus no temáis María por su parte es ejemplo supremo de esta actitud envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona arroba nseradio.com abrid de par en par las puertas a Cristo ¡Gracias! ¡Gracias!